Música El Ministerio de Educación está empeñado en ofrecerles a los niños y a las niñas la mejor educación inicial y para alcanzar esta meta tiene claro que es primordial contar con el mejor talento humano con agentes educativos, entre ellos maestros, profesionales en el área psicosocial y madres comunitarias con la mejor cualificación para estar al frente de esta importante responsabilidad por eso se ha asociado con la Universidad del Norte de Barranquilla para implementar el programa PISOTON que tiene como objetivo este tipo de cualificación gracias al Ministerio el programa se implementa hoy en todo el país y ha capacitado a un gran número de agentes educativos A los participantes en estos talleres se les enseña como por medio de cuentos, psicodramas, juegos y un relato judicial pueden ayudar a que los niños y las niñas expresen sus sentimientos, se conozcan a sí mismos y puedan tener las herramientas para manejar conflictos personales y de sus familias Karen, ¿por qué nació la idea del PISOTON? Es una manera de mostrarle a tiempo a los niños y a los papás y a los docentes qué sucede con el desarrollo de sus hijos a nivel emocional para que la pitica no se enrede sino que cuando haya algún conflicto tengan herramientas para resolverlo y puedan pues continuar adelante con su proceso de desarrollo ¿Y cómo es la metodología en estos talleres que ustedes hacen? Bueno, se reúne el grupo de agentes educativos y se maneja siempre una parte teórica y una parte práctica se construye conocimiento con ellos y enseguida se pone en práctica con ejercicios y con juegos de roles como has visto hoy, en donde se mira qué pudiera pasar luego cuando ellos estén en campo con los padres o con los niños pero se resuelven las situaciones aquí antes de que ellos se enfrenten solitos a ellos Si los docentes llevan trabajando, digamos, algún tiempo en primera infancia ¿por qué es importante realizar ese tipo de talleres? A los docentes o a los agentes educativos usualmente se les enseña sobre el proceso cognitivo de los niños, sobre el proceso de aprendizaje pero se deja un poco de lado el tema de las emociones y lo emocional y lo cognitivo no se pueden separar entonces, si yo solo conozco esta parte yo realmente no tengo un conocimiento integral del niño y debo conocer todos sus aspectos para poder realmente jalonar en ellos procesos de aprendizaje y desarrollo que sean verdaderos e integrales Bueno, ¿qué espera que se logre con la implementación de este tipo de talleres digamos en toda la educación inicial? ¿Qué buscamos con Pisotón en la educación inicial? Que haya una verdadera transformación en Colombia y que realmente con el conocimiento complejo del niño se pueda potenciar un desarrollo integral Cecilia, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de estos talleres? De estos talleres lo que más me ha llamado la atención primero que todo es como la creatividad con que se han desarrollado que no es solamente teoría sino lo práctico ya que de esta manera aprendemos a que nuestros niños ellos desarrollen su autoestima, su participación sean unos niños más dinámicos que superen muchos temores que es lo que a veces los hace tímidos en la vida entonces esto los ayuda a ser más seguros de sí mismos ¿Qué cosas nuevas le aporta en su trabajo como docente este tipo de capacitaciones? Lo que me aporta para mi trabajo es no solamente fijarnos en que ellos solamente trabajen lo dinámico, la motricidad sino que eso es lo importante dentro de la educación de nuestros niños también lo psicológico, la mente de nuestros niños que sean niños activos, participativos, seguros de sí mismos eso es muy bueno lo que me aporta para enseñar y no solamente a nuestros niños sino también con nuestros padres Para confirmar los beneficios que propone la cualificación de agentes educativos viajamos a Facatativá en Cundinamarca donde los docentes del CDI ya están implementando lo que aprendieron en los talleres acá ponen en práctica con los niños y las niñas las narraciones los juegos, los cuentos y los psicodramas y así descubren todos los cambios que se están generando en ellos a primera vista la diversión está comprobada Profe, ¿cómo les ha ido aplicando la metodología? Muy bien, esta metodología de juego y por medio de cuentos ha sido muy interesante para el desarrollo psicoafectivo de los niños y de las niñas y también de las familias ¿Y se nota el cambio, por ejemplo, en el desarrollo de los niños y de las niñas? Sí, se nota el desarrollo porque en el proceso desde que iniciamos el programa Pisotón teníamos niños muy agresivos, niños envidiosos y con los cuentos y todo el proceso que se ha llevado los niños han mejorado en sus expresiones, en sus sentimientos, comparten Pues me imagino que los padres deben estar felices, ¿qué dicen ellos? Nosotras enviamos a los niños a sus hogares los cuentos y juegos esto ha hecho que las familias se unan más de pronto los padres por el trabajo no estaban tan cerca de sus niños y estos juegos los han hecho que compartan y por qué no conozcan un poco más a sus niños ¿A ti qué es lo que más te gusta de Pisotón? Compartir, compartir ¿Compartir? Porque tengo amigos Ah, es muy chévere tener amigos, ¿cierto? Bueno, ¿y a quiénes les gusta venir a estudiar? A mí A mí también me gusta, ¿por qué? Pero que me responda uno por uno ¿Aprendes a qué? A estudiar, a respetar ¿A respetar a quiénes? A los amigos Y a los pimos Y a los profesores ¡Guau! Y a las profes ¡Adiós! ¡Adiós! Los adultos son muy importantes para las vidas de los niños y de las niñas Ellos se sienten reconocidos cuando los adultos expresan su afecto Y son sensibles ante su presencia Es por eso que no solamente los docentes son responsables Del cuidado y de la educación de los niños y de las niñas También los padres, las madres, los familiares cercanos Y todos los que estamos a su alrededor Debemos ayudar para que los niños y de las niñas Se conviertan en personas seguras de sí mismas Felices y con ganas de seguir explorando su mundo ¡Gracias!